Música Súmate Cachureco, súmate Cachureco Todos somos azules y estamos unidos Soy Cachureco y amo a mi partido Súmate Cachureco, súmate Cachureco Solo faltas tú Cachureco, a votar Cachureco, a ganar Cachureco, tu casa está unida A votar, Cachureco, a ganar Cachureco, vota todo azul Soy Cachureco y voto a ganar Con Juan Orlando vamos a ganar Solo faltas tú Cachureco